Escorpión. Los escorpianos en estos momentos, el centro energético más sensible es el centro energético número 7, la coronilla. Si eres del signo de escorpión, puedes estar sintiendo dolores de cabeza, problemas en la vista, para dormir, la cervical. Hay muchísima tensión en esta zona, en la parte de arriba de la cabeza. El centro energético número 7 se congestiona cuando por un lado los pensamientos están allí súper, súper activos y que está durmiendo, estoy pensando, y por el otro lado está esa maravillosa energía del universo, pero si todo está en retrogradación y todo está movido, escorpión puede mantenerse muy saturado. Trata de lavarte mucho la cabeza con hierbas, como por ejemplo la albahaca, es excelente para eso, y utilizar donde duermes algún cristal o alguna lámpara con ese movimiento de chacras o con cristales azules, como por ejemplo la selenita.